Bien, Tony, ¿cuál es el plan para hoy? Bueno, Chris, por el momento estoy actualizando la página de Horizon cada tres segundos. Sí, tienes habilidades asombrosas. No lo discuto, pero conducir así realmente se reduce a tres cosas. Spoiler, suspensión y agarre. Dejaré que pruebes mi aventador. ¿Quieres saber cómo es que puedo comprar todos estos? También, mi abuela. El camino del bosque es realmente agradable en esta época del año. Vamos a hacer que se vea borroso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El camino del bosque es realmente agradable en esta época del año. Vamos a hacer que se vea borroso. Estájo roto. ¡Estir Berkeley! ¡Suscríbete! 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 Dos en 11 en 12 en el mes ¡Y desee! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora recuerdo por qué te presté esa cosa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esas ruedas anchas, no puedo decidir. ¿Lo sacarás y me ayudarás a elegir un favorito? Mira lo que puedes hacer que haga. Necesito una segunda opinión. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No hay duda, es una máquina, pero ¿es mejor? ¿Cómo podemos definir mejor? ¡Gracias! Bien, bien, ya lo decidí. ¿Estás listo? Decidí que tengo dos autos todoterreno favoritos. ¡Es un peso fuera de mi mente! ¡No lo hubiera hecho sin ti! ¡Felicidades! ¡Gracias! De regreso al asfalto. Caminos cerrados, pistas de carreras, velocidad en superficies duras y agilidad. Y esta vez tengo un arma para la pista adecuada para ti. Mi Viper GTS-ACR. Es legal para las calles, pero probablemente no debería. Vamos a hacer un video genial. Es decir, si te parece bien. Deja que... Me preocupe acerca del conteo de vistas. ¡Haz lo tuyo! ¡Gracias! 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 ¡Sí! No sé qué es más mortal, tú o Viper. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Sí! Éxito. Lametros entrada a la derecha. ¡Sí! La ventana destaurada. En la glorieta, toma la tercera salida. Adelante cuándo sea seguro. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! Terminaremos con una explosión, no con un llanto. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ruta. En 400 metros, gira a la derecha. En 200 metros, gira a la izquierda. Da vuelta cuando sea seguro. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Terminaremos con una explosión, no con un llanto. ¡Vamos, vamos! Recalculando ruta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En 400 metros, gira a la derecha. ¡Vamos! 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 En 400 metros, gira a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!